¡Hola! Los sándwiches en fillos, un mixto de toda la vida o un grill cheese, están muy bien, se hacen rápido y son satisfactorios. Pero de vez en cuando hay que dejar paso al lujo y la sofisticación. Y yo creo que uno de los mejores sándwiches para hacerlo es el katsu sando. Carne jugosa encapsulada en panko crujiente, con una ensalada de repollo, salsa tonkotsu casera con katsuobushi, y la estrella de la película, una hogaza de shokupan casera, tierna y con un intenso sabor a leche. Todo desde cero. ¡Vamos a ello! Vamos a dividir el vídeo en varias partes, ya que si no tienes ganas de hacer todo completamente desde cero, puedes saltarte alguna de ellas. No te miraremos mal. Bueno, un poco sí, pero poco. Primero vamos a hacer el shokupan, después la salsa, después la ensaladilla y por último las carnes. Y digo carnes porque vamos a hacer la versión más tradicional con chuleta de cerdo y mi favorita personal, con contramuslos de pollo. Así pues, comencemos por el pan. Para los katsu sando suele utilizarse un pan de molde de leche, con una miga muy tierna y un pronunciado sabor a leche. El pan de leche japonés se comienza con una preparación llamada tangzong, en la que se gelatiniza un poco de harina para potenciar la capacidad de absorción del agua de la masa y que quede más jugosa y elástica. En otras recetas del canal con tangzong utilicé harina normal, pero hace poco vi una versión de Chef Steps en la que utilizaban harina de arroz glutinoso, la que se usa para mochis, ya que tiene una mayor cantidad de un compuesto llamado amilopectina, que aumenta la capacidad de absorción de agua. Me parece que tiene sentido lo que cuentan estas gente de Chef Steps, así que voy a usar harina de arroz glutinoso, pero si no quieres volverte loco buscándola, puedes usar harina de trigo normal. En un kazo añadimos 40 gramos de la harina de arroz glutinoso, 110 mililitros de leche entera y 110 de agua. Lo ponemos sobre fuego medio y lo calentamos poco a poco, removiendo frecuentemente, hasta que se espese mucho y forme una masa pegajosa, con esta textura. Cuando esté listo, lo transferimos a un bol y lo dejamos enfriar. Vamos con la masa como tal. En un bol grande añadimos 650 gramos de harina de trigo de fuerza, 100 gramos de azúcar blanco y 10 gramos de sal, y mezclamos. Por cierto, estas cantidades son para una señora o gafa de 32 x 12 x 12. Si tu molde es más pequeño o no quieres tanto pan, puedes reducir las cantidades a la mitad. Añadimos también la levadura, instantánea de panadero. Estos panes de molde llevan bastante, 9 gramos. Mezclamos hueco en el centro y vamos con los ingredientes húmedos. 180 ml de leche entera y el resto no se grabaron, para no perder las buenas costumbres de este canal. Dos huevos y el tangzón. Mezclamos con unas varillas, incorporando poco a poco los secos, y después pasamos a las manos hasta que tengamos una masa como esta. El último ingrediente que queda es la mantequilla, que va a hacer que quede más tierno aún, y va a potenciar ese sabor lácteo tan característico de estas hogafas. Necesitaremos 100 gramos, si puede ser sacada de la nevera una hora antes para que tenga textura de pomada. Añadimos un tercio, lo integramos, y después repetimos con los dos restantes. No te agobies si la masa se pone muy pegajosa, sigue amasando, poco a poco la mantequilla se irá integrando y será más fácil de trabajar. Una vez lista, la transferimos a una mesa ligeramente enharinada y a amasar. Es un amasado largo, unos 10-12 minutos, buscamos una masa lisa y elástica, que retome la forma al presionarla con el dedo. Si te cansas de amasar, puedes dejarla 30 minutos tapada con un trapo húmedo para que por autolisis genere gluten ella sola, y el amasado se reducirá a unos 5-6 minutos. Una vez formada en una bola, la transferimos a un bol y la dejamos fermentar tapada unas 2 horas a temperatura ambiente, o hasta que haya doblado su tamaño y esté así de hermosa. Una fotito para Instagram, la deshinchamos, que siempre es muy satisfactorio, y la transferimos a una superficie un poquito enharinada. Vamos a dividirla en 3 trofos iguales, ve recortando trofitos de uno y de otro hasta que todos pesen lo mismo. Y una vez divididos, vamos a formarnos en rectángulos para después formar los rollitos que meteremos al molde. Para ello, cogemos uno de los trofos y le damos más o menos forma de rectángulo con las manos, dejando la parte lisa siempre hacia abajo. Con un rodillo lo estiramos a lo largo y después lo doblamos en 3, como si fuera una carta. Lo rotamos 90 grados y lo volvemos a estirar a lo largo, de nuevo vamos a dejar la parte lisa hacia abajo. Estos dobles van a aumentar la tensión de la estructura de gluten de cada pieza, lo que va a hacer que crezca más en el horno. Volvemos a doblarlo en 3, presionamos para que se fusione, y después repetimos con las otras dos piezas. Vamos a dejarlas reposar 30 minutos para que se relajen y podamos estirarlas mejor después. Y mientras descansan, vamos a hablar del molde. El ideal para este tipo de hogaza es uno de estos con tapa, para que salga una hogaza cuadrada y bien mona. Ahora bien, suelen ser bastante caros, no sé por qué, porque son un trozo de aluminio doblado, pero bueno, son caros. Si no quieres gastarte el dinero en uno con tapa, puedes hacerlo en uno destapado, lo importante es que sea de aluminio, para que transfiere el calor al pan y conseguir ese exterior tan característico del pan de molde, bien tostado. Vamos a engrasarlo abundantemente con aceite de girasol, yo me quedé un poco corto y luego se me agarró un poco la hogaza, así que no te cortes, dale bien. Una vez las piezas del pan estén descansaditas, vamos a estirar una a lo largo, con la parte lisa hacia abajo, hasta que mida 25 cm, y un poco menos del ancho de nuestro molde. Una vez estirada, la enrollamos sobre sí misma, bien apretadito, creando tensión. Finalmente, fusionamos con los dedos el extremo y la colocamos en el molde. Si te estás preguntando por qué no hacemos un rollo gigante de masa en vez de hacer tres pequeños, es porque de esta forma creamos más tensión interna en la masa y por lo tanto crece más, y sobre todo, crecerá más homogéneamente. Sería muy difícil hacer un rollo de masa grande perfectamente homogéneo y que creciera a la misma velocidad en todos sus puntos. Una vez colocados los tres rollitos dentro del molde, vamos a dejarlos levar de 45 minutos a una hora y media, cubierto, dependiendo de la temperatura ambiente de tu casa. La mía al grabar esto estaba a unos 25 grados centígrados, y le costó más o menos una hora. Buscamos que llene el 75% del molde más o menos, que esté bien gordito. Cuando lo esté, cerramos la tapa y lo metemos a un horno a 180 grados durante 30 minutos, o hasta que esté bien doradito por fuera. La mejor forma de comprobar que está hecho por dentro es con un termómetro, debería alcanzar los 90 grados en la parte central. Como os he dicho antes, el mío se quedó un poco pegado, así que tuve que desencajarlo con una espátula, pero si engraseáis bien el molde no debería pasaros. La hogaza es espectacular, y huele que alimenta. Así en caliente es demasiado tierna para cortarla, así que te recomiendo que te esperes a que se enfríe un par de horas. Segunda parte del vídeo, vamos con la salsa tonkotsu, un clásico de estos sándwiches y de todas las frituras japonesas. Es una especie de salsa barbacoa, que se puede comprar hecha, pero también puede hacerse en casa. Y esta es una receta de Joshua Weisman, que introduce katsuobushi en la mezcla, bonito deshidratado y ahumado, lo que le da ese sabor ahumado delicioso y además un extra de umami. Es muy sencilla, en un café añadimos 2 gramos de katsuobushi, un puñado más o menos, 25 ml de sake, 60 ml de salsa inglesa o salsa perrins, 40 gramos de salsa de ostras, 40 gramos de azúcar blanco y por último, la base, 125 gramos de ketchup. Mezclamos, lo ponemos sobre fuego medio y removemos hasta que el azúcar se haya disuelto, unos 3 minutos. Después lo pasamos por un colador y lista. Aguanta en la nevera indefinidamente, a mí me gusta ponerla en un biberón para que sea más fácil echarla donde sea. Tercer componente del asunto, la ensalada de repollo. Aporta un extra de crunch y frescura al sándwich que termina de equilibrarlo por completo. Hay gente que la omite, pero para mí no es lo mismo sin ella. Vamos a comenzar cortando un cuarto de la cabeza de repollo bien finito y después lo transferimos a un bol junto a dos cebolletas chinas picadas finito también. Y ahora vas a sazonarlo, no tiene mucho misterio. Lo primero, mayonesa japonesa, kyupi. Puedes ponerle mayonesa normal, esta es un poco más intensa porque solo lleva yemas de huevo. Dos cucharadas. Mezclamos y seguimos con shishimi togarashi al gusto, que es una mezcla de especias japonesas omisible o sustituible por las que tú quieras. Y finalmente, el zumo de medio limón. Mezclamos y listo. No le echamos sal porque la salsa tonkotsu es suficientemente salada, y además la sal extraería agua del repollo y agua chinaría la ensalada. Y con todos nuestros componentes listos, solo falta la carne. Ya os he dicho antes que vamos a hacer dos, y vamos a empezar por el clásico, el de ferdo, que se llamaría tonkatsu sando, que traduce literalmente a sándwich de ferdo empanado. Para mí el problema que suele tener este sándwich es que, al no poder dejar el ferdo poco hecho, y al ser la chuleta, que es la pieza que se usa, una carne con poca infiltración de grasa, pues en general se queda un poquillo seco, o por lo menos no demasiado jugoso. Vamos a potenciar esa jugosidad con una salmuera previa a la carne, que es una mezcla de agua y sal que va a entrar en la carne y a desnaturalizar sus fibras musculares, lo que hará que se contraigan menos al cocinarse y, por lo tanto, expulsen menos jugos. Vamos a ello. En un bol añadimos 500 ml de agua, 50 gramos de sal y 30 gramos de azúcar, y después mezclamos bien con unas varillas hasta que todo esté disuelto, un par de minutos. Vamos con la carne. Necesitaremos una chuleta de cerdo ibérico. Como podéis ver tiene algo de infiltración, pero no demasiada. Vamos a retirarle el hueso y a descartar un poco de la grasa, pero déjale un buen trozo que queda muy rica una vez frita. Y nada, la vendemos en salmuera y la dejamos ahí al menos 2 horas, pero idealmente toda la noche. Puedes, por cierto, ahorrarte la salmuera, ponerle sal y pimienta y dejarla reposar solo 30 minutos, pero el resultado será mejor con la salmuera. A empanar. Primero montamos la estación. Harina de trigo, huevos y, por supuesto, para un empanado japonés, panko. Al ser un trozo de carne tan grueso, nos podemos permitir un doble empanado, que nos va a dar una cápsula completamente sellada de panko, que hará que la carne se cocine al vapor y quede más jugosa. El doble rebozado en piezas más finitas de carne queda un poco más acote, pero aquí quedará bien. Así pues, secamos la chuleta de la salmuera, harina, sacudimos el excedente, huevo, harina y huevo otra vez. Y por último, el panko, presionando bien para que se adhiera una buena capa homogénea. Y solo nos queda freír. Afeite de girasol a 180 grados. Metemos con cuidado la chuleta y la freímos unos 4 minutos por cada lado, moviéndola constantemente, sobre todo si estás friendo en una sartén y va a estar tocando el fondo, para evitar que se queme. A mí también me gusta echarle aceite por encima constantemente para conseguir un dorado más homogéneo. La temperatura que buscamos es de 62 grados internos, con el calor residual subirá hasta 65. Una vez listo, lo sacamos a una rejilla y lo sazonamos con sal inmediatamente, y después lo dejamos reposar 5 minutos apoyado en uno de sus lados, para que los jugos y el aceite excedentes que vayan a caer hacia abajo para gotear pongan blanda la menor cantidad posible de empanado. Y nada, a montar nuestro primer sando. Vamos a cortar unas rebanadas de pan. Fijaos qué fantasía de miga, homogénea y súper tierna. El olor y la textura son incomparables, de verdad que no tienen nada que ver con un pan de molde del supermercado. Colocamos una rebanada y le ponemos bien de salsa tonkotsu. Fijaos qué maravilla de chuleta, la verdad. La colocamos encima y después ensalada de repollo. Finalizamos con otra rebanada y ya nos lo podríamos comer así, pero yo tengo que ponerles un look típico para las fotos porque hago vídeos y es lo que toca, tú haz lo que quieras. Todos esos recortes no os preocupéis que nos los comimos entre el anillo. Y ahí lo tenemos. Son una monada de sándwiches, la verdad. Y lo dicho, están perfectamente equilibrados, cada bocado es mejor que el anterior. La chuleta crujiente y súper bien sazonada, todo lo jugosa que podría estar. Y el pan, de verdad. Es que es una auténtica nube, una maravilla. Es una maravilla, sí, pero vamos con el que yo creo que supera con crefes al de cerdo, el katsu sando, de pollo. Vamos a hacerlo con contramuslos, por supuesto, más jugosos y extra sabrosos, porque además vamos a marinarlos previamente con miso. Estos son dos contramuslos, necesitaremos uno por sándwich. Les vamos a quitar el hueso y a dejarles la piel. La piel del pollo es uno de esos secretos para el pollo frito perfecto. Cocinada queda súper jugosa y aporta muchísimo sabor, y aunque te dé cosica, no vas a notarla al comerlo, casi se deshace dentro del empanado. Hazme caso, déjala, es imprescindible. Vamos a extender con los dedos una capa de miso por toda la carne del pollo, abundante, y después un poco de pimienta negra recién molida. Si no tienes miso, puedes ponerle sal. Cubrimos el pollo y lo dejamos marinar al menos dos horas, pero idealmente toda la noche. Para empanarlo, retiramos un poco del miso con papel de cocina y después enharinamos huevo y panko. En este caso no hacemos doble empanado porque la carne es más fina y sería demasiado, pero asegúrate de presionar bien en el panko para que se haga una buena capa. Y de nuevo, a freír. Afeite a 180 y 4 minutos por cada lado más o menos, buscamos llegar a 70 grados internos. Una vez esté frito, lo sacamos a la rejilla, lo sazonamos con sal, y de nuevo, que repose en el lado más fino. Y a montar. Rebanada de sokupan, salsa tonkotsu, el pollo frito, bien de ensalada y otra rebanada. Cortamos los lados y podéis ver ya lo jugosón que está este pollo, es una fantasía. Corte a la mitad y ahí lo tenemos. De verdad, es que es espectacular. ¿Veis la piel, que casi no se ve? Es la responsable del 50% de esa jugosidad, junto al marinado previo, sea en miso o sea en sal. ¿Quién os ha gustado más de los dos sándwiches? Dejádmelo en los comentarios. Adiós.